La diva del Santiago, Nancy Aguilar, para los departamentos de Ayacucho, Huanca, Belica y Junín. Cuando yo quisiera estar a tu lado, cuando yo quisiera estar a tu lado, pero la distancia ya no nos permite, pero la distancia ya no nos permite. ¿Dónde está mi gente linda de Churcampa? ¡Arriba Churcampa! Manitos arriba, manitos arriba, vueldecita, vueldecita, vueldecita. ¡Cheva, Cheva, 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 Cheva! Si me estás queriendo, como yo te quiero, si me estás amando, como yo te amo, dame tu cariño, lindo mercedario, dame tu cariño, lindo chucatino. Así gozamos, así bailamos con el conjunto, juventud, armonía. ¡Vamos, Miguelito Padrín, Cucía Guevara! ¡Eso sí, eso sí, para ti! ¡Vamos, Miguelito Padrín, Cucía Guevara! ¡Vamos, Miguelito Padrín, Cucía Guevara! ¡Vamos, Miguelito Padrín, Cucía Guevara! Y si no está para Pérez, señora Lucila Guamadí Eso sí, para ti